Hola, ¿cómo están? Seguimos la recorrida y ahora les vamos a mostrar una recorrida sobre Invisión de Alvaro de la Vena, Virginia, Francisco de los Ríos, tres auditorios, un baño, comitas en frente, primer piso, cocina de línea con panza lavada. El precio del final es de 31.500 pesos, garantías aceleradoras y cuenta con gastos promovios. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!